La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, a través de la Dirección de Tránsito Estatal, realiza acciones en cuatro puntos estratégicos de Acapulco a fin de brindar seguridad vial a automovilistas en general, así como turistas, para evitar accidentes y percances viales. Vamos a mantener en el tramo de la Glorieta-Puerto Marqués la base naval para la prevención de accidentes y control de velocidad de los vehículos que circulen en dicha vía. La vigilancia es minuciosa en la avenida Escénica, a la altura de la cima, en el distribuidor vial de Puerto Marqués, en el entronque de Boulevard de las Naciones y Metlapil, y en ese boulevard y la caseta de esa misma vía. Se han registrado resultados favorables, según la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de prevenir delitos y accidentes. Con patrullas y motocicletas, los elementos de tránsito estatal contribuyen a la seguridad de Acapulco como parte del esfuerzo conjunto de los tres órdenes de gobierno presentes en la Mesa de Coordinación y Construcción de Paz en Guerrero. Con información de Mar Horacio Ramos, RTG Noticias.